Me encerré en el cuarto y puse el seguro, un poco de música suave Luego apagué la luz, preferí que tu vía sea oscuro Me desnude y me acosté para llamarla a usted Hola bebé, ¿qué haces? Yo estoy aquí sin ropa Pensando que te tengo, besándome la boca ¿Por qué no haces lo mismo? Y poco a poco te toca En un concierto de gemidos, escucharte, volverte loca Me encuestaste y déjame hacerte suspirar Con tan solo hablar, ni suerte Imagínate que estás encima de mí Poniéndote, haciendo detallar Entre sábanas mojadas, con teléfono en mano Aunque no estamos juntos, sentimos que no estamos Entre sábanas mojadas, con teléfono en mano Aunque no estamos juntos, sentimos que no estamos Imagínate que estás encima de ti Imagínate que estás encima de ti Así es el sol del amor Tócate Tócate Quítame de duro Sabe si quieres suave, tocándote Tírate al espejo, te sientes reflejo Un poquito en el cielo Alá del pelo Quítame de duro Sabe si quieres suave, pero ponle rapidez A tus dedos, trámenos frenos, mejor pa' ti Solo Recuéstate Y déjame Hacerte suspirar Con tan solo hablar Y suéltate Imagínate Que estás encima de mí Poniéndote Haciendo detallar Entre sábanas mojadas, con teléfono en mano Aunque no estamos juntos, sentimos que no estamos Entre sábanas mojadas, con teléfono en mano Aunque no estamos juntos, sentimos que no estamos Encerré en el cuarto y puse El seguro Un poco de música suave Luego apagué la luz Preferí que estuviese oscuro Me desnudé y me acosté para llamarla a usted Me la paso pensando en ti Imaginando aquí Yo sin nada en mí Cuando te siento Tiemblo, tiemblo Cuando te pienso Tiemblo, tiemblo Sin miedo del tiempo Mi cielo rompe hielo Y baila lento como suero De niña baila el estonelo Duplo de dar pelo, me da celo Y hasta me desvelo Y cada dama, limita un duelo Siento escapar la noche y me da miedo De no ver este bailando Sin mami, siento que muero Quizás por eso yo bailo por ti Nena, please Solo una noche quiero Me la paso pensando en ti Imaginando aquí Yo sin nada en mí Yo cuando te siento Tiemblo, tiemblo Cuando te pienso Tiemblo, tiemblo Si me hago te tiento Me la paso pensando en ti Imaginando aquí Yo sin nada en mí Yo cuando te siento Tiemblo, tiemblo Cuando te pienso Cuando te pienso Tiemblo, tiemblo Se me agota el tiempo Oye, te vi llegar Quiero acercarme a ti, pero... ¿Cómo acercarme a ti? Si no me atrevo ni a hablarte Si no me atrevo, quiero tocar tu piel y llevarte lejos de aquí Lejos de aquí Caminando así Por encima del mundo Por encima del mundo Enamorado de ti Como un cruel vagabundo Enamorado de ti Como un cruel vagabundo El que no conoce el amor El que no conoce el amor no lo siente Cada vez en tu corazón Inocente Y se siente El desprezo te da miedo Y te arrepiente Y tu amor agoniza en el puente Viejo frío del olvido Por ese lenta que está yo te pido Que me conteste algo De las tantas cosas que te escribo Porque punto y coma Yo por ti me despivo Cada vez